¿Preparaos para...? No hemos ganado las dos últimas Si hemos ganado también el ataque, ¿no? Si A ver, aquí... ¿Aquí es donde nos han ganado con dos Reihard? Si, si. ¿Atacamos o...? Atacamos, ¿no? Atacamos. ¿Queréis probar lo de los Reihard? Ahí que vamos, con 3 en diaper Yo soy el primero que lo cogí, ¿eh? Un genio que, 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 que cuida un poco más Es un genio de la sita viola, cam**o Si, no, no vamos a matar nada Si, que uno de los sniper se ponga Ana No, Ana, no Y que, ¿con qué matamos, tío? Si los... Así no hacemos nada, ¿eh? La única, que hace daño es para Gracias Saludos Necesitamos un Reaper, una D.V.A. Dios de mierda, no soy Olanda. Reaper tampoco? Me pongo yo Reaper? No. Ellos no se si han jugado con Sniper antes. O Deadpool si quieres. Que si ya tenemos un Sniper tío, píllate otra que no sea nada. Con un healer va bien. El healer. El healer. Hala, pues a este. Eh, dos reijos o no? Al final se los han quitado, pero... Si vamos no, pero si vamos con dos cinietas no. Venga, a ver qué pasa. Vaya puto leí. Hola. Acabo yo. Con tu barrera. Claro, claro, claro. Joder, vaquero tío. Es que no hay chica que te pones en medio. No estoy en medio, estoy en un lado, cabrón. No seas cerro. Necesitamos a alguien que mate. Vale. Yo lo estoy intentando. Ah. Ah, no me jodas. Hijo de puta. Cerdo de los huevos. Joder, es una cura. Bueno, vaquero. Venga, tío. Venga, tío. En serio. La puta curandera del equipo contrario. Lo Franco. Es un poco. Mirad lo que queráis, pues. Ya no sé. Oh puta. Mira, está en ellos. Ya está en ellos. Qué pesado con... Muros de hielo tío. Que asco. ¿Qué es lo que pasa? No, no me ha dado el tiempo para meter la cucha Ah, tío, mira Estoy un poco tonto yo también Madre mía Joder No, lo de los dos reyes Esperad que decimos todos Su curandera ha muerto Ah, no, no es su curandera Venga, vamos entrando, vamos entrando Estoy capturando el objetivo Detenedme si moréis Me estoy haciendo con el objetivo Venid de nuevo Venga, hablar de los Reihard tiene que ir bien A partir de ahora cuando funciona Estoy capturando el objetivo Detenedme si moréis Vamos Tengo que ir al segundo Reihard Si Si no no vamos a vamos 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 Tengo la carga Vamos Tengo la carga Vamos No, no es que no vaya solo este No, si que no estaba solo Estaba delante de no se quien Estaba con ahí No, no lo de los reihard No, no, no... No, no, no... No, 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 no... de las narices. La ulti de la puta esa. No me deja destrozar el volo esa. Lo dejen no. No. Cuidado cerdo por detras. Joder tío. Venga tío. Cuanta vez se le hemos dado. No. Cuidado cerdo por detras. Cuidado por detrás. ¿Dónde está? Por aquí. Me has robado la cura. Cúlame. ¿Dónde no? ¿Dónde la cura? ¿A quién le hablas? ¿Dónde está? ¡Ah mierda! Ah me he suicidado. Que gilipollas. ¿Has suicidado con otro punto? A ver si llego. A ver si llego y puedo usar la ulti de la fara. La tranquilidad. Se vuelve. Vamoooos. 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 A ver si consigo ir. Mierda. Por detrás. Vaquero. Oh venga y me aturde. Muerto. Vale. Uff. Cuidado. 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 Cuidado solo. ¿Datek? 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 Cuidado. ¿Datek? 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 No, 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 no. No matas, cabrón. Joder. ¿Datek? Alante. Yo digo que la distancia hasta del puto gancho del celo la ha aumentado, tío. No normal. Antes no he llegado tan lejos. Aguanta el escudo, aguanta el escudo No, no, me quedo sin Hola Oh, venga, enserio, tío Una pregunta, estaba esperando, habían puesto un post en lo del Star Citizen, ¿sabéis con quien tengo que hablar o algo? Pobre Esta guardia en arriba para comprar al Star Citizen No me vayas solo, no me vayas solo De un video de Youtube que he visto Ah, con Wearing Y está por aquí, ¿lo sabéis? Creo que no está El vaquero, tío, el vaquero por el pasillo Vale, decirle que he puesto un post en el foro y directo el escudo, ¿vale? Vale Venga, muchas gracias Si Si Joder ¿Tienes ulti? No ¿Muy de cerca? Ahora si Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Ha empujado Toma, equipo asesinado Venmo? Ayúdalo Por la falta me va a cargar los dos que esta otra Buena lle ¿Habéis visto como estamos en racha, joder? ¿Cómo no? O cerdo Que le ha tirado dos ultis Ah, no, esta no tiene Ah, si no, hay que tirar a Ana Esta, este que quita ¿Quién es la de que desea que le utilice el cerdo no se va a matar? Si, pero lleva a la de Ana, si no Bueno, si no sale Danix Somos unos cabrones Ah, impresionante Si se me permite Ah, el sexto por si acaso Bueno A ver la caja Chao Pues nada, chao Un placer